¡Hey! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Percy Fer y el día de hoy tenemos una nueva reacción, así que atentos. Bueno mi gente, estoy con Melanie Baby vamos a reaccionar a ese tema que nos han estado pidiendo un montón, un montón de la gente de Panamá que se llama... Hablamédicas Exacto. Ya hemos escuchado el domingo pasado un estreno, ¿te acuerdas que reaccionamos? Que estuvo chévere, fue un rap yo sé que ya salió ahorita una canción en el momento que estamos reaccionando que decía Panamá Colombia pero la vamos a reaccionar luego vamos a priorizar esta que me la han pidido un montón y después reaccionamos a esa. Así que nada vamos a comenzar, pero antes que posible invitarlos a todos a que vayan a escuchar un pedazo de mi último tema y les va a dejar su ley y su comentario que va a ser bienvenido. Y vamos. Comienza como película Ahí está calero, ahora sí ya sabemos quién es calero ¡Melo Chacal! ¿Quién está ahí acá? ¡Melo! ¿No me necesitas para acá abajo? Tenemos que regresar a la nave, al tigua. ¿Qué pasó? No, no te digas por la gente. Mucha calentura, muchas calenturas por... Parece que son peligrosos. No, es el intro, es el intro. Algo va a explicar, algo va a ver. Pero está bacán porque te da expectativa de que va a ser bueno el tema. Yo estoy aquí guardaespaldas, a los cargos guardaespaldas. Me digo que me guardes un billete. ¿En serio? Sí, sí. Ah, nada va a chacar, carajo. ¿Quién está muy bien? Porque la vaina está fea, fea, fea al caliente. El tiro va a chacar tranquilo por eso. ¿Y entonces el otro guardaespaldas que necesito? No, el otro guardaespaldas lo mandé para su casa. Este es el guardaespaldas de confianza. Oh, el billete a chacar. Chacar, uno para cambio, chacar. Mándale. ¿Para la calle de nuevo? Sí. Mándale otra. Uf, reto. Con trap. Como vocifera, perra, tú no me conoces. Aunque te duela, reconoce. No estás en la liga pa' guerrer con los feroces. Desubicado, pero te vas de aquí sin que te toque. El diablo me tienta pa' meterte en tu bombazo. Pero en la red latino hay que ni hacer este caso. Mete bien, mete claro. Sí. Aunque me rompió la cabeza que parecía que era raquete todo. Deggy trap. Y se quedó con rap. Creo que está haciendo full rap, ¿no? Como reviviendo la escena del rap, ¿no? No, pero le queda fino su voz. Sí, estaba acá. Estaba aquí. Me ha metido reggaetoncito Es reggaeton también, se te está fundiendo el cerebro No, acá porque te sorprende Ese es bueno Ahora le mete trap, falta que le mete trap No, pero está buena porque es rap Lo normal es escuchar trap con reggaeton Pero rap con reggaeton Es como que una fusión chévere Estaban deras Estaban deras Una llamada y rapidito se te tumbaron No pierdas el enfoque porque estoy esparminada Y pendiente a los paquetes que tocan tierra mañana Le metió trap Te la dieron Hizo todo, hizo todo Te la comió Sí, le metió cabrón ¿Qué tal? ¿Te gusta Calero? Sí, me gusta el flow Me metí bien, me metí bien El video también me gusta el flow Intrigoso, ¿no? Tengo un millón de vainas Y toda más importante que estar mirando pa' ella Pondo una perra ignorante No, no, no Tu pataleo de loca no me afecta Yo se borra en una discoteca Se quedó leo y me duró a mi nayeka Yo estoy pa' su mano pa' resta No mames de loca Sábrame de cash No mames de resta Querida saludar, pero aún te he visto bastantes comentarios ¿Está pegado Calero con lo que viene haciendo todos los domingos? Déjame en los comentarios si es cierto ¿Está pegado él en Panamá o no? Eso me han dejado en los comentarios bastante Que parece que él es el oído del bum 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 De todos los... Los tiene a todos atentos al domingo que llegue la hora en que saque un tema Así que tenemos que... Sí, eso es lo que he visto bastante en los comentarios Y lo pedían bastante también Bueno, si sigues sacando temas así chéveres Como los que van a... Tienen una reacción fija en los domingos Todos los domingos tienen una reacción fija para Calero Mientras más avanzo enemigos quieren verme caer No compares a Dios con un cifer La lupa, lupa siendo tuya Que te puedan ver Nos vemos cuando llegue a mi nivel Que es que no te conviene Busca un problema con uno que tiene La cura pasa mierda que da risa como un meme Cero bullying pero te la estás ganando Si roncas pa' después no andas mamando De que me estás fronqueando Algo que también me da intriga es que si él tiene bronca o pelea con algún otro artista Porque está que lanza indirectas a full así Que lanza duro No sé si es a lo loco o el que tiene bronca con la gente Sí, yo creo que es padre Sí Al parecer Como la está lanzando tan duro parece que sí Escúchame, ¿sabes qué me gusta? Lo que suena atrás Es como una melodía a ti Uff, me encanta No sé por qué pero me gusta esa melodía Relaja, ¿no? O sea, pero y cae a... Te lleva el... Va acorde con... En realidad eso le mete el tramo, le mete el reletón Y está como que entra con todo lo que le está metiendo Sí, está fino, está fino Eso me va gustando desde el principio Sí, está bueno, está bueno En general el beat también está que sorprende No cambia, hay bastantes variaciones Como para que no te mantienes quieto Es como... Así... Así te mantiene Así... No lo estás imaginando No pierdo más el tiempo No ensucieta Quisiera saber en qué parte de Panamá Es el lugar donde él está grabando Está acá O sea, algún día voy Algún día vamos Por ahí, por Panamá Para visitar ahí Llegamos Grabamos un video ahí donde lo grabó Calderón Sí, estaba acá El video se ve fino como lo están grabando todo así Sí, como que da vuelta el círculo Y los colores, todo está fino, está chévere Sí, está acá Está acá Está bonita Bueno, mi gente, la reacción llegó al final ¿Qué les podemos decir? ¿Qué te pareció a ti? Me gustó Me gustó el video Me gustó el flow Me gustó la canción Como le metió al trap, rap, reggaetón Y así como que no me lo esperaba Entonces me gustó Me gustó burda A pesar de que... Además A pesar Además de que empezó como una película y todo Entonces está bien chévere Me gustó Sí, estuvo bueno La verdad que las variaciones del beat, estuvo bacán El beat maker, bacán La video chévere También tiene buen palabreo No es de la vieja escuela Hay mucha gente que he visto en los comentarios Dicen Oye, este... Infórmate antes de... De reaccionar al artista Eh... ¿Pero qué pasa? ¿Por qué nosotros reaccionamos así? ¿Nos van la canción y reaccionamos? ¿No? Porque en realidad son nuevos artistas para nosotros Y no... No queremos indagar para sorprendernos con el flow Como le meten, ¿me entiendes? Y reaccionar de verdad Pues ese es el punto... El punto por cual No indagamos antes de... Si tú nos recomiendas una canción Vamos a ir a buscarla La canción que es No vamos a indagar para escuchar por primera vez su flow Porque... Si empezamos a buscarla ya vamos a ver como canta, como le mete Entonces lo que nosotros queremos es... ¡Pah! Sorprendernos para toda la gente ahí Siempre hay sus haters por ahí Es normal Así que nada mi gente Espero que les haya gustado esa reacción Estuvo súper súper dura La canción de Calero La última que sacaba Bueno... No es la última Porque ya es domingo Ya se debe haber sacado otra Así que vamos a estar atentos De hecho que también vamos a estar reaccionando a esa Así que nada Déjenme en los comentarios que otras reacciones quieren que haga Y algo más que quieras decir Melanie para irnos Soy Melanie Baby y sígueme en Instagram ¡Ya saben! ¡Yo soy Perciper! ¡Salud!